de esta emisión, prepárese porque el frío y la lluvia regresan en estas fechas de fin de año. Pablo Garrido nos tiene los detalles al respecto, adelante. Excelente, mañana de miércoles nos encontramos ubicados en el área de pronósticos de Incibume y me acompaña el experto en clima, Cleofas Pulajay, quien nos estará dando a conocer importante información relacionada al clima. A partir de hoy se esperan ya un descenso considerable en la temperatura, concretamente en las madrugadas. Buenos días, ¿nos podría comentar acerca de este descenso de temperaturas que se tiene ya en los pronósticos de Incibume? Sí, claro, estamos monitoreando el acercamiento de un frente frío que en horas de la madrugada está tocando la parte norte del territorio nacional. Esto provocará lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde del día de hoy en lo que es la parte norte de Franja Trávez, Sal del Norte y Caribe del país. Asimismo, se espera el incremento de la velocidad del viento que podría llegar a alcanzar los 45 kilómetros por hora y donde se encañona el viento podría accederse esta velocidad. Asimismo, también se espera el descenso de temperatura, principalmente en horas de noche y madrugada en lo que es los altiplanos central y occidental. Estas temperaturas en lo que es el altiplano central podrían alcanzar hasta los 12 grados. Asimismo, en occidente, fácilmente podría llegar hasta los 0 grados. Podemos observar según los radares de clima hoy, tenemos entendido que amanecimos a por lo menos 13 grados centígrados. Sí, claro, al menos los últimos reportes han reportado 14 grados en lo que es acá el valle de la ciudad capital. Gracias, Cleofans Kulajay. Importante dar a conocer que según el pronóstico de Incibume, se tiene previsto que a partir de hoy amanezcamos en, por lo menos en ciudad de Guatemala, en una temperatura de 14 grados. Para mañana jueves se tiene contemplado 12 grados centígrados. Para el sábado, 14 grados. Y los descensos considerables se estarían realizando de lunes a miércoles, ya que según los pronósticos señalan que podríamos amanecer en ciudad de Guatemala, por lo menos entre 12 y 11 grados centígrados. Compañeros, es la información que podemos actualizar esta mañana de miércoles en Cámara Henry Ávila. Yo retorno con ustedes al set principal. Buenos días.